La luna y lo mirando Resiliencia del desierto No le muestra el tesoro Que todos llevamos dentro Este es el universo Y nos guía en este verso La factura que está escrita No nos puede creer Lo hemos logrado ya Te enseñaremos a volar No nos puede creer Lo hemos logrado ya Te enseñaremos a volar No nos puede creer Flaupe El futuro comiense ya Todo lo que pese El smutiquero Al evoque del universo Los dicen que no hemos muerto Los dicen que no hemos muerto Y no lo puedes ver Y no lo puedes ver Los dicen que no hemos muerto No nos puede creer 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 Esto es imposible Porque soy imposible Acabo de pensar No lo ves imposible Porque soy imposible Esto es imposible El tiro ya está escrito No nos puede morir Hemos logrado ya Te enseñaremos a morir No nos puede morir No nos puede morir Te enseñaremos a morir